Señoras y señores, me voy a arrancar el brazo. ¿Están listos? Una, dos, tres. Señoras y señores, ya estamos en un episodio más de We Still Continuant. Continuant, o sea, seguimos continuando. En inglés sería We Still Continuant. We Still, seguimos, ¿no? Still, no, porque We Still es un negro que juega, que es de Men in Black, ¿no? We Still, es Will Smith ese. Will Smith, ok. We Still es nosotros seguimos, ¿no? Entonces está de más el Will, entonces Still, Continuant. ¿Sí, no? ¿A huevo? Así se va a decir ya a la verga. We Still Continuant. Si no, si alguien dice, está mal dicho esto, me vale ver eso. Pero bueno, no importa, por más estar diciendo verga, no me van a monetizar esto y luego pues ya estoy ayudando de aquí. Ah, no tengo dinero para el Frupsi. Señoras y señores, disculpen ustedes la voz, la voz sensual que se escucha, pero esta semana he estado grabando varias cositas y he tenido shows y se me ha ido a la verga la voz, entonces voy a estar hablando como si Lolita ya la se poseguiera de mí, pero lo hago con mucho cariño, because I love you. Entonces, gente que está en la oficina, buenos días, tardes ya. Gente que está en el gimnasio, buenos días, ¿cómo está? Gente que está escuchando esto para dormir, buenas noches. Gente que está esto en el coche, pues normal, ¿no? Porque en el coche no hay ruido, ¿no? Y ya, gracias por estar consumiendo, seguimos continuando. Gracias a todos los compadres y comadres que están viendo esto, escuchando esto y que comentan en el grupo de los compadres. Gracias por su fucking buena vibra. Son unas personas incredibabas. ¿Qué les cuento, mis queridos compadres lovers? Estoy muy feliz porque hace, hace, grabé, grabé unos programas de generaciones. Hoy grabé unos programas de generaciones que salen martes en Unicable a las 10 de la noche que, no vamos a ver si pasaron de verga. Porque en esta ocasancia nos acompañó una sexóloga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos hablando de la lencería y hablamos de la lencería, no, o sea, en el programa no nada más como ir a la lencería, no, o sea, hablamos de los orígenes. Antes era una bata medio transparentosa y después, antes pues eran como, bueno, sí, después eran como calzones de Blue Demon y cada vez se van haciendo más chiquitos. Ojo, yo soy muy fan de la lencería, no para ponérmela así, pero sí para echarle una divisancia. Entonces, fue la sexóloga a explicarnos eso. Bueno, y no sé qué chingados apreté, que el tema de la lencería se fue como moviendo, bueno, el tema original de las fetiches, y no sé qué chingados apreté, que se fue moviendo de un tema al otro hasta que yo, no sé qué pasó, yo estaba en cuatro y la y la sexóloga pasó su tacón por mi ano. Obviamente, todo esto, como es televisión, no me lo pasó por el ano encuerado, me lo testéreo nomás por el pantalón y todo el lado dice, ja, 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 yo de mamá, no, porque me dijo, es que esto se hace para, ¿saben? Porque así hay que tragar de algo, ¿no? Bueno, bueno, no importa. Y luego me dijo, a ver, dame una nalgada. Y yo, ¿qué? Entonces, le di una nalgada a una señora sexóloga. La señora tiene como, ¿qué? 56 años, 57 años. Es una sexóloga ya grande. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Este, me dijo, a ver, dame una nalgada para, o sea, fue como de estos retos de, ay, a ver, dame una gomita. No, ¿cómo dices? A ver, dame un cheto. Entonces, me dijo, a ver, dame una nalgada para ver si sabes a nalgadas. Porque yo, yo, sí, con la mente, dije, no, a mí me gusta dar las nalgadas. Y ahí tienes a la señora como empinada. Y me dice, pero dámela como si yo fuera tu pareja. Y yo, ¿qué verga? ¿Qué verga estoy haciendo, Jesús? Y me dijo, pero agarra. No, no, todo mal, todo mal. Pero bueno, y dirán, ahí quedó. No, chajo, no. Después de eso, ya le di una nalgada. Y estuvo raro. La señora se, o sea, fue como parte de entertainment. Estuvo muy chistoso porque la señora como que no tiene pedos en eso. Y le mama. Y pues a mí me dio risa también. Entonces, de eso se dedica. De hecho, sin mamada, la señora, o sea, la señora sexóloga da clases de cómo dar nalgada. Porque ella, aparte de ser sexóloga en real, es psicóloga. Y hablamos de que no ahorquen a las rucas los viernes. Porque pueden matar a la verga de las morras. O sea, sí tiene una parte muy médica, digamos. Una parte muy de doctor. Y me enseñó a dar nalgadas para, pues, dar nalgadas con mayor placer. Ojo, ahí les va. Yo la di así y me dijo, eres un pendejo. Para la gente que está escuchando eso en Spotify o en iTunes, di la nalgada con la mano abierta. Como si, o sea, con los dedos abiertos, ¿no? Y me dijo, no, seas pendejo. Hazla así, ¿no? Y la gente que no está viendo es como una conchita la mano. Y primero darle así para que suene. Y después vas abriendo los dedos para que duela. O sea, así es para que suene. Abiertos para que duela. Entonces dije, ah, no mames. Entonces, vean, luego les platico, quede chingados. Entonces, estábamos hablando como de que, güey, la sexualidad antes, no sé. No se tocaba en las primarias. Y yo me acordaba, güey. Yo me acordaba, estábamos hablando de la primaria. Cuando nos enseñaban sexualidad. Y no se acuerdan cuando nos daban el libro de educación. ¿Cómo se llamaba el libro? Ciencias Naturales. En Ciencias Naturales ahí estaba el dibujo del cuerpo humano. Y cuando estabas morrito y te lo enseñaban. O sea, el libro, no el cuerpo humano. Luego era como, dirá, güey, ya viste la página en 64, se ve la verga, güey. Pero hoy en día ya puedes encontrar eso en todos lados. En todo el puto internet. O en Instagram, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, me estaba acordando. Y a ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que pasó una patrulla? Es la patrulla del sexo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que estábamos en la primaria? Que dibujaban un pito en el asiento de su compañero. ¿Se acuerdan, no? A mí me pasó varias veces. ¿No te pasó eso? No. A mí sí. En mi secundaria y en la secundaria dibujaban unos niños un pito en la banca de... Pues, genéricas. Y cuando se sentaba un niño ahí, todos eran como... Este centro es la verga, pinche José Luis, ¿no? Me daba mucha risa. Antes la educación sexual era más complicada. Ahorita ya estábamos más abiertos, ¿no? Entonces, y recordando esto, dije, güey. La neta que en la primaria era algo que me gustaba mucho. Hace poco me buscó una persona de mi escuela, que es el Instituto Juventud. Donde estudié mi primaria. Y me buscó diciendo... Sí, es que yo fui un maestro de este güey. Yo le di clases. No es cierto, pinche señor. Porque en la primaria... No sé si ya conté esto o no. Pero en la primaria yo era un güey invisible. 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 O sea, imbécil, ¿no? Era un güey que no me... La neta, las maestras no se daban... ¿Ya había contado esto en mi podcast otro pasado? No me acuerdo. Bueno, en la primaria era invisible. Nadie sabía quién era yo. O sea, la neta, las mises decían... Vino Gerardo y yo de... ¡Soy yo, pendeja! ¿No? Porque me llamo Gerardo Daniel Sosa Gallegos. Entonces, la maestra no sabía quién era... Quién era yo. Entonces, ¿quién era yo? Entonces, toda mi primaria fue como un pedo de... Me daba mucha pena, güey. Me daba... Me daba pena... Pasar a la pinche tarima, güey. O sea, ahora imagínense cuando me dibujaban... Dibujaban un pito en la banca y me sentaba. Era como... Me sudaba frío, cabrón. Y entonces... Que me marcó este güey de mi primaria. Y a ver si... Güey, es que queremos un evento... Queremos que Daniel vaya. Y yo dije... Ah, sí, pues vamos. Vale, verga. O sea, sí quiero ir porque... Más por ir a la escuela, ¿no? Para recordar los... Los aires donde yo crecí... Con estas inseguridades maravillosas. Entonces... Me acordé mucho de la primaria... Porque... Me daba mucha pena subirme a la tarima... A hacer lo que sea. O sea, ustedes dirán... Ah, no más, es comediante. Seguro de ir al pinche cagadito. No, no, no. Se los juro porque es que... Era un güey que me daba un putero de pena... Y cuando pasaban al pizarrón... Algo que me cagaba eran las fracciones, ¿no? Entonces cuando pasábamos a las fracciones... No sabía, güey. Era bien pendejo. Entonces... Me daba demasiada pena equivocarme... Porque siempre habían niños, hijos de su puta madre... Que cuando ponías un número mal... Todo el mundo empezaba a decir... Escuchabas desde lejos como de... Mmm, no mames. Esto está bien fácil. Y tú así... No mames, viejo. Esto está bien fácil. Pero... Pero para ellos. Porque yo estoy... Y todos como de... Y empezaban a decir a la mis... No mames, maestra. Está bien fácil esa. Obviamente, todo esto sin el no mames, ¿no? Me daba culo. Y... Platicando hoy con Dani... Después de salir de generaciones... Me di cuenta... Porque me dijo... Bueno, ¿y cómo lo hiciste para salir de esa pinche zona de... De nervios, de esa zona de pena? Y ya después, güey, me di cuenta que... El día que me valió verga preguntar... Dije... A ver, ¿pero por qué está fácil? Y todos como de... Ay, pues porque... Valió pito. Entonces... Dije... Ah, no importa. Puedes preguntar. Puedes estar ahí. Y... No pasa nada. Entonces... Como que en la primaria... Siempre fui un cabrón muy... Muy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice su nombre cuando se significa? Penoso. Fui muy penoso. Muy tímido. Y yo me juntaba... Con mis amigos. Y con ellos sí los hacía reír. A mis amigos sí los hacía reír. Pero a la maestra puta... Me daba un... Pavor. Aparte... Tengo una letra de la verga. No sé si... Se alcancé a ver en estas... Se ve ahí. No sé si está muy enfocado. Está desenfocado. A ver. Ahí, ahí, ahí. A ver. Vean mi letra. Vean nada más. Mi letra está de la verga. Ahora. Les voy a escribir algo. La gente que está viendo... Está escuchando esto en Spotify y en iTunes. Tengo una letra horrible. Yo empecé a escribir en letra cursiva en la primaria. Y después migré a la de molde. Entonces escribo de la verga. Entonces cuando estaba en la primaria... Me daba un chingo, pero un chingo de culo... Que me revisaran la tarea. Porque lo primero que decían las maestras era como... ¿Y esta porquería? Así. Así. ¿Y esta porquería? Y tú teniendo... No, mames. Pincha. Vieja la ceriva, ¿no? Dicían... No, pues es que es mi tarea. Y la maestra... ¿Tú crees... Que esto... Es algo... Limpio... Algo pulcro... Algo entregable... Y yo en mi cabeza... ¿Usted cree que eso a mí me importa, pincha? Entonces el punto es que me daba demasiada pena. Y me mandaban como... Repetir... Uy, si es cierto. Me acaba de acordar esa mamada. Me escribían en la pinche clarjetita... Digo, en la pinche cuaderno. Cuando veían mi cuaderno, la maestra decía... Ay, no. Ay, no, esto está... En grande y con odio. No sé si alguna vez vieron a las maestras... Ojalá, las mamás escribir con pluma y con odio. Que eran como pinche... Pluma, estaba temblando en el punto coraje. Y decía... Ilegible. Y abajo... Repetir. Y me lo circulaban. Y yo de... No te pases de verga. Y la maestra decía... No, y no sales hasta que acabes eso. Y tú estabas ahí... Apuntando rápido. Pero ya con letra bonita. De... No, mami. Pinche vieja de su puta madre. Voy a salir. Entonces... Intentaba hacer otra vez. Ya medio, medio. Y llegaba... Y es que... Ya lo había dicho en especial de Netflix. Pero la Miss Magda... Era una culera. La Miss Magda me hizo repetir muchos apuntes. Y no me dejaba salir a receso. Entonces estaba yo repitiendo los apuntes. ¿Para qué verga, Miss? Miren, no estoy. Miren. Miren. Miren, maestra. Escribo de la verga. Escribo de la verga, Miss. Para yo verga. Entonces, este... Pues es que pinche mismo, mami. ¿Sabes cuántos recredos no salí? No, no mames. ¿Qué verga? ¿Qué pedo? ¿Le dedicaste cinco minutos en un especial de Netflix? Pues sí. Pero que se va a la verga también. La quiero mucho porque se va a la verga. Entonces me educó y me hacía repetir, ¿no? Y cuando... Muy pocas veces me llevaron a la dirección. No era tan, tan, tan mal portado en la primaria. Me llegaban a cagar porque hacía reír a mis amigos de la abuelita. Y los putos esos me echaban de cabeza. Pero si fue Gerardo, Miss. Y la maestra. ¿Y quién mergues, Gerardo? ¡Soy yo, pendeja! Entonces, este... Esas fueron las veces que me llegaron a llevar a la dirección. Pero cuando me llevaron a la dirección, la neta era bien putito. Porque me daba miedo. Me da miedo mi abuela. Entonces, me escribían en la libreta de tareas. Señores Gerardos, ¿no? Su hijo hizo reír y estaba portado o se mal, ¿no? Y yo estaba... Cuando me escribían, eso era neta era de... No, mamá, mi abuela, mi abuela me va a castigar mi portatazo. Es que... Me tocó vivir la época de... Cuando salieron los doritos incógnita. Salió en la primaria y yo no sabía decir... Yo no sabía que se llamaban incógnita y les decía incojita. Entonces, este pendejo que tienen enfrente, este pendejo que están escuchando, iba a la tienda y me decía... ¿Me daban unos doritos incojita? Y lo decía con una seguridad. Con unos huevos como si así se llamaran. Y ahorita que... O sea, haciendo memoria digo... Güey, pinche gente de la tienda han de haber dicho... Ahí están tus doritos incojita, ¿no? ¿Quieres probar los pinches doritos chano? Entonces, me dio coraje porque yo no sabía, era muy pendejo. Me tocó... Mucha gente cuando digo esto no se acuerda, pero... Me tocó la época de las catsupapas. La época de las catsupapas, no sé cuándo ustedes, no les tocó. Había unas catsupapas de ondas, creo era, no me acuerdo. Puta, neta, suenan asquerosas, pero eran muy ricas. Me gustaban un vergo las catsupapas. Entonces, en mi primaria, de mis primeros tazos... No sé por qué tengo unos tazos de Looney Tune. Según no era tanto de mi época. Eran como de los viejillos. Los que sí eran mis tazos, 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 eran los de Pokémon. La primera generación de tazos de Pokémon... Fue donde yo... Fue donde yo estaba viviendo el sueño, nene. Yo era un maestro del tazo. Era un maestrazo. No, 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 no. Bueno, mi parte suena chido, ¿no? Entonces, era un... Me gustaba mucho jugar tazo. Tazos. Afuera del salón de música, me acuerdo, del Instituto Juventud. Donde estaba la Miss Mari... Aparte, qué huevos, ¿no? La Miss de música en su salón ensayando con el piano. Y afuera puros... ¡Era Damentis! ¡No vale caratazo! Entonces, era muy fan de los tazos. Tenía mi portatazos azul, me acuerdo. Azul, mi portatazos. Antes el portatazos lo intercambiaban por... O sea, decían... Ah, cómprate, no sé, dos abritones y más la tirita y más cinco o veinte pesos. Te dan tu portatazo antes así. O sea, los originales. Yo compré uno así y ya después tuve desde los piratotas que venían en el pinche tianguis. Que tenían el resorte tan duro que valía verga tu pinche portatazos. O sea, quería sacar uno y ¡pfff! ¡La verga! ¡Pinche lluvia de tazos! Y tú dices ¡No mames, mis tazos! Entonces, este... Y aparte, todos teníamos un tazo que era el raspadito. ¿Se acuerdan? Este tazo que estaba como valiado y era el de la suerte. Dicías, no, es con este chavo el tío todo. ¡Chinga, tu madre, pinche niño idiota! Entonces, este... Yo era ese niño idiota. Y mi tazo favorito de Pokémon me acuerdo perfecto, perfecto, perfecto. Que era un Charmander raspadito. Ese era mi tazo de la suerte. Y en alguna ocasión estaba jugando con mis amigos. Un amigo se llama Andrés Montes Rivera. Entonces, estábamos jugando. Estaba diciendo, Germán, no creo que sea Andrés. Estábamos jugando. Entonces, llego yo. Ah, ¿puedo jugar? Y todo, sí. Y te decían que sí, pero como con una advertencia. Sí, pero estamos jugando de a Davis, ¿eh? Y tú, a mí me vale verga, están jugando de a Davis. ¿Somos hombres o payasos? Cámara. Y en esa ocasión no jugó perfecto. Entonces, Andrés Montes Rivera agarró su puto tazo. Le hizo... Yo vi el tazo como iba dando vueltas. Y en mi mente decía, no mames, no mames. Cuando cae, solo puedo decir que fue magia. Los ocho o diez tazos se voltearon todos a la verga. En cuanto eso pasa, todos y cada uno de los participantes, de los maestros taseros, empezamos a gritar. ¡Era de a Menti, ¿eh? Y Andrés, muy vivo, agarró los bonches de tazos y dijo, no, no es cierto, no es cierto, porque está... Y ahí empezó una guerra de pinche Andrés puto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo me quedé shockeado y dije, ¿qué pedo? Perdí un putero de tazos junto con mis amigos. ¡Qué verga! Y se me cayó el mundo. Se me caía el mundo. Era horrible ver cómo antes del receso, pues tú sacabas. No les tocaba que llevaban juguetes al salón. Yo me acuerdo que estaba mi escritorio, digo, mi pinche banca esa de niño. Y en mi banca tenía mis juguetes. ¿Se ve ahí? ¿Se ve esto? Me contestaba gente de Spotify y de iTunes. Yo me llevaba un cochecito, ponle un Lego. Y lo ponía en mi banca y estaba yo trabajando así, pero tenía mi Lego ahí. Entonces era como, ah, sí, no, no. Y una vez, la pinche misma caja de su puta madre. Estaba yo trabajando. Neta, se los juro por mi vida, se los juro por ellos que no estaba jugando. Se los juro que no estaba jugando, no me estaba distrayendo, no estaba haciendo ruido. Estaba yo trabajando, estaba así en mis cosas de nada. Y de repente nada más veo una pinche mano que, ¡fum! Y yo, ¿qué pedo? Y se lo lleva la Miss y yo, Miss, pero no estoy jugando. Y la Miss, ¿está qué? ¿Aquí es prohibido? Traer juguetes. Y yo, pero no está jugando, maestra. Mira, a mi parma está jugándolo. Es un saludo de clase donde aquí se traen útiles los juguetes. Y yo, pero no, maestra. Yo, me traje nada más porque ya van a llevar a la casa de Bramillo y yo, ¿qué jugamos con juguetes? Mira, ¿para aquí? No, ¿para qué lo sacas? ¿Para qué lo sacas? Y dirán a tus papás que si quieren su juguete, si quieren su juguete, que me hable. Y yo, pero ¿para qué le voy a decir a mi mamá? me van a regañar, ah, bueno, ¿para qué no traes?, ¿para qué no traes?, y yo la mamá, entonces tenía así con tu mamá, con tu papá, mamá, lo que pasa, lo que pasa es que yo, lo que pasa es que yo estaba, estaba en la escuela y yo no estaba jugando, yo no estaba jugando, yo saqué mi coche para, para que no se vaya, para que no se vaya a romper, y cuando lo saco, y yo la mamá, y me dijo, y mi hijo, mi hijo, tu papá va a desputo, y se llevó, y se llevó mi coche, y dice que está en el corralón de los juguetes, y que quiere, y que quiere mucho dinero, y quiere ser la chupes, ¿no?, entonces tenías que ir a hacer esa pendejada, y en la, en la, en la primaria, cuando, cuando era el momento del tazo, eh, los tazos de Pokémon tenía un putero, neta, me emocionaba mucho los tazos, a la fecha, soy muy fan de los tazos, a la fecha, eh, qué lástima que se perdió esa tradición en, en las nuevas generaciones, ah, y después sacó unos tazos bien pendejos, bien mecos, de unos robots, ahí nomás, de, hay robots, no sé qué chingados, sacan, unos tazos bien mierda, y no me gustaron, y después crecí, había un kiosquito donde estaban los, los taquis verdes, donde, ah, estaban las katsupapas, que les digo, los doritos sin cojita, y todos los demás, ¿no?, y, y, y vendían unos molletes, y así, este, y me gustaba mucho, me gustaba mucho la primaria, de hecho, Lalo tiene una historia de, la primera pelea de Lalo, Lalo, mi primo, este, una vez compró un, 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 un mollete, y un güey, a ver, déjale, pregunto, ¡Lalo! Ven, a ver, ¿te acuerdas cuando te peleaste en la escuela, cabrón? Sí. ¿Cómo fue la historia? Eh, tú estabas formado. ¿Tú estabas formado? Sí, en efecto, eh, llevaba como 40 minutos de mi receso de 50. Llevabas, llevabas formado 40 minutos de tu receso de 50 minutos, ajá. Sí. ¿Y luego? Después de eso, lo que pasó fue que un brother se llevó y se metió a la fila, y... A ver, espérate, píos, píos, este güey ya había formado 40 minutos de su receso de 50 minutos, un chefilón, de repente llega un güey y se le mete a la fila, y luego... Para esto, tú estabas a 5, 5 personas de pasar, entonces tú logras divisar a este individuo como intersecta a la fila, ajá, y se mete. Broder, no te metas. Todo esto, tú ya cagado de coraje. Yo ya cagado, sí, estábamos, caísimo. Y le dijiste, brother, no te metas. Y me dice, brother, este... No, yo ya estaba aquí desde el inicio, el receso le dijo... Ah, güey, yo llevo aquí desde el inicio. Entonces, a ver, el güey te dijo, yo ya estaba aquí desde el inicio del recreo, y tú le gritaste, no mames, yo estoy aquí desde el inicio de la escuela, ¿no? Ajá. ¿Y luego? Y este... Y el que luego me dice, mamá, que no sé qué, le digo, meta, no te metas. Y este, tenía unas amigas, amigas atrás que me estaban diciendo, ya, sácalo. Ok, ok, te estaban calentando como de, ya, sácalo a la verga, ajá. Sí, 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 y luego... Y luego... Y lo agarré del cuello y nada, es que lo aviento. Ajá. Y tienes el ruido y remesces un vergaso. Lo agarras del cuello, lo avientas y el güey te da un vergaso. ¿Y luego? Y como terminé, yo me vuelto y digo, ya, me diste vea. Y luego... Y ya, de que... Y después llegó un profe y me agarró de las manos, porque si le estaba borrido como de quinto a trepa, teniendo 54 en el sexto. Ah, pues sí. Y me agarró contra sexto, no sé qué. Dijiste, te... Agarró el agrandote, ¿estás de acuerdo? A huevo, a huevo. Y ya me agarró a mí y al otro lado por aquí para agarrarme un madrazo. Y pues ya... Y le dio el madrazo. Mi primo ya estaba agarrado por los profesores y ahí fue donde el güey le soltó un madrazo. ¿Y te reportaron, suspendieron, hicieron algo? Este, no, Fernando, porque evidentemente les expuse mi caso. Ah, huevo, bien puto, dijiste. No, yo no hice nada, él se metió a la fila. Oye, oye, ¿no tenías una anécdota que se te había caído un molleto, tiró un molleto, algo así? No, ¿verdad? Ah, no fui yo. Ah, cierto. Entonces, este... Bueno, pues gracias por la anécdota. Seguimos continuando. Este, así es. Eso pasa mucho en las primarias. Yo no... Lo único que es que me peleé, fue en secundaria. Bueno, en esa escuela, en la juventud, fue en primera y secundaria. Después, en la pinche secundaria pública, me agarraba a vergasos de cada rato el polvorín donde decían ahí. Pero bueno. Entonces, en la primaria, en la primaria estaba muy meco, ¿no? En mi primaria, obviamente, también. En mi primaria estaba construido arriba de lo que antes era un panteón, como la primaria de todos los pinches niños. En mi primaria, al final de la... de donde estaba el patio, había una bodega de química. Donde estaban los... ¿cómo se llaman los vasitos estos? Los tubos de ensayo, los matraces y toda la chingadera esa, ¿no? Y pues entre ellos, algunos elementos, ¿no? Y... Se decía que se aparecía un payaso. Y en la noche colonial y en las chicas... en las quermeses, había aventureros que se metían a esa bodega a buscar al payaso. ¿No fuiste a buscar al payaso? Yo no fui porque no pude ese día. Tenía una... tenía hasta castigado. Estaba buscando mi dorito sin cojita en otra tienda. Se metieron a ver al payaso y que le sale el pinche prefecto. ¿Qué hacen aquí? No mames, el cagareo, güey. Reportado y sorprendido de un chingo de gente. Y me da mucha melancolía recordar esto porque después destruyeron esa mierda y hicieron un gimnasio bien de la verga, ¿no? Bueno. Me gustaba mucho la primaria porque también me tocó vivir la época. No sé si a ustedes les tocó esta de Beyblades. ¡Puta, güey! Y era fan de los... Y era muy bueno jugando Beyblades. Estas de las... ¿Cómo se llaman las? Bestia Beat o Beat Bestias, ¿no? Bestia Beat se llamaban los de los Beyblades. Tú no jugabas Beyblades. Y era bien mamón porque agarrabas tu Beyblade, lo ponías aquí y gritabas ¡Let it rip! Y los aventabas y... Pinche Beyblades. Estaban a 100 pesos, me acuerdo, en Walmart. En unas cajitas así, grandes así. Y 100 pesos costaba el pinche Beyblade. Dragún era uno. Tiger, ¿no? Trigger, ¿no? Algo así como se llamaba. Trigger. ¿Recuerdas tú, Witcher? Ah, no. Drigger se llamaba. Era un tigre blanco. Dragún era un dragón, ¿no? Y así. Entonces estaba bien verga porque jugabas y coleccionabas las Bestia Beat. Y alguna vez fui a San Antonio, Orlando, no sé los chingados. Y me compré una pistola de Beyblade. De esas que como la agarrabas más del lado y era como... No han lanzado. No, no mames. Y luego había un Beystadio donde lo conseguías. Creo que era con sabritas o nada más. Y ahí jugabas. Era un pinche estadio de plástico. Pero como eran unos trompos y tenían punta de metal, luego le hacías rápido y fuerte hacia el piso. Y el pinche trompo mandaba a la verga el Beystadio porque era esa mierda de plástico como de topper. Entonces, este... Estaba bien cabrón. Yo era muy fan de Beyblade. De lo que nunca fui fan fue de Yu-Gi-Oh, fíjate. ¿Te gustaban más Yu-Gi-Oh? ¿Te gustaban más Yu-Gi-Oh? Yo no sé. A la fecha no sé jugar a Yu-Gi-Oh. Y aparte luego veía la serie y no entendía si era bueno. No sé, porque había un Yu-Gi-Oh que hablaba así y decía, vayan a la verga. Y había otro como Yu-Gi-Oh que decía, hola, yo soy Yu-Gi-Oh. No, entonces que hablaba como de Mauricio de Alex Fernández. Entonces, no fui fan de Yu-Gi-Oh, fui más fan de Beyblade. También fui muy fan de Digimon. ¿Se acuerdan de Digimon? Que era como una especie de Pokémon, pero los Digimon sí hablaban. Decía que se podían comunicar. Era verguísima esa serie, me mamaba. De los Power Rangers, eventualmente también fui fan. De más morrillo. Pero era fan específicamente de los Power Rangers Lost Galaxy. Esos eran mis Power Rangers. Los Power Rangers, más sin encambio, como dirían por ahí, de mi primo Sebastián, que es un güey del 2000. Eran los Power Rangers SPD. Que es Police Department, Federation, Football Club. No sé qué significa SPD. Pero esos eran los Power Rangers de mi primo. Mis Power Rangers eran los de Lost Galaxy. Y me mamaba, me mamaba mi primaria, fíjate. Como que me divertí mucho. Y después todavía como que salieron los tazos, otra vez. Pero ya no eran de Pokémon. Ya eran de mucha lucha, ¿se acuerdan? Del Frijolito, de la Pulga, de... ¿Cómo se llama Rocket o Ricochet? No me acuerdo. Nunca he tenido mucha lucha. ¡La Pulga hablaba raro! Entonces, me gustaban mucho. Me gustaban mucho esos tazos. Y tenía una pulga, un tazo de la pulga que era verguísima. Luego salieron con su mamá de los Megatazos. O sea, en los abritones, ¿se acuerdan? Pinche... Este era como un Megatazo, así. Un pinche portavazo era un Megatazo. Y había trucos, ya sabes. El de la cucharita era algo. No me acuerdo ese equipo. No tengo todos. Disfrutaba mucho jugar eso. Jugaba también en las escondidillas. Fútbol era verguísima. En el show de no adulto tengo un chiste del fútbol. Que hace mucho no lo digo. A ver si no se me olvidó. El del sacada del aire. Pero yo me acuerdo que jugábamos fútbol con un pinche... Con un frutzi, ¿se acuerdan? Con los de los frutzi. Cuando venían frutzi, agarrabas el frutzi y lo rompías de abajo. Y salía un chorro. Entonces, apretabas el frutzi. Iba directo todo el agua con azúcar a tu torrente sanguíneo. Y después de que acababas eso, jugabas con el pinche base de fútbol. O el de Pau Pau. Y era impresionante la cantidad de partidos simultáneos que había en el receso. Y aún así, no se confundían los equipos. Aún así, marcaban gol. Estaba bien vergueso. Luego en las bicis le ponían el frutzi y se escuchaba como moto. ¿No se acuerdan de eso? Me mamaba. ¡Qué bonitas épocas! Fíjate. Me gustaba mucho que antes estaba como ese desarrollo, ¿no? De nuestras partes motrices de niño. Que ya ahorita no sé si siga de la misma manera gracias a la fucking tecnología. No sé, espero que sí. Espero que sí, pero... O sea, si ya los niños salen al receso y ya usan un iPad, qué puto coraje. Pero si no, está bien, ¿no? En mi quermés había una madre que vendían espielopapas, salchipulpos. Obviamente estaba el registro civil, estaba el banco. Una señora llevaba huevos siempre, una pinche de esas tinas. Y ponía pescaditos y tenías que pescarlos. Y te ganabas, ¿sabes qué? Te ganabas pura verga. Te ganabas. ¡Ay, sí, me gané tal! Y ya la verga es lo que ganabas. Entonces, este... Me gustaba mucho cómo me la pasé en primaria. Y... No sé, como que... Creo que sí es de mis épocas favoritas. La primaria y la prepa, ¿no? Después de eso, empiezas a crecer. Tengo una de mis mejores amigas, se llama Itzel Figueroa. Crecí con ella. Güey, Itzel Figueroa está con ella desde Kinder 1. No es cierto, es de primera y de primaria. O sea, es impresionante. Primero de primaria, segundo, tercero, hasta la fecha. Llevamos más años conociéndonos. Más de la mitad de nuestra vida conociéndonos. Entonces, está cabrón. Entonces, con ella íbamos a fiestas de niños. Y hay unas fotos que tienen por ahí mi abuela y mis tías. Que qué pedo cómo me vestían de la verga. O sea, qué pedo, güey. O sea, era una mamada, güey. Porque me vivían... Me vestían con pantalón de pana. Me vestían con una pinche camisa amarilla con... Fíjense, cágate esto. Camisa amarilla con rayas moradas que hacían cuadritos chiquitos. ¿Por qué? Pues porque mi abuela dijo, si algo se va a morir, Daniel, es de bullying. Hay que llevarlo vestido como Woody puto, ¿no? Y me mandaban así a las fiestas. Y antes mi pelo era un pinche como un chayote, güey. Era de la verga yo en primaria. Nunca fui un güey galán. Nunca soy un güey galán. Pero, la neta, creo que es de las mejores épocas que pude vivir. Y espero que los demás también. Luego pasamos a... No sé, este podcast era de otra cosa y ya hablé de primaria. Me vale verga, me vale verga. ¿Por qué? Porque este podcast es para disfrutar el tiempo. Que no tenemos, pero tampoco queremos usar. Entonces, ahí está. Entonces, después de la primaria, ¿qué sigue? La secundaria. ¿Qué pasó en la secundaria, joven Daniel? En mi secundaria, que también estaba en la misma escuela. En el Instituto Juventud del Estado de México. Ahí en la avenida San Agustín. Si quieren inscribirse, vayan a decirles. ¡No mames, aquí estudió el Daniel! ¿No? En mi primaria. Digo, en mi secundaria, cuando pasamos. Ahí les va. En la primaria teníamos uniforme, ¿no? El de diario y el de deportes. Que, por cierto. Era cagadísimo. ¿Nunca se les pasó que les tocaba deportes y se iban de diario? Que llegabas así y veías a todos de deportes. Y cuando entrabas al salario, dices. ¡No mames, sí es cierto! Y eso siempre pasaba cuando era puente. ¿No? Cuando era el puente y el lunes no ibas a la escuela. Y él va. Ponle. Ponle que el lunes te tocaba de diario y el martes deportes. ¿No? Pero como había puente, el lunes no ibas a la escuela. Entonces, tu primer día de la semana era el martes. Que te tocaba deportes. Pero como tú eres pendejo. Tú te vestiste en tu casa todo modorro de diario. Entonces, llegabas a la escuela. Veías a todos de deportes. Menos uno. ¿Quién? El pendejo. Y ese pendejo eras tú. Entonces, llegabas y veías y dices. ¡No mames, sí es cierto que es martes! Y todo el puto día, en la primaria o en la secundaria. Estabas vestido como de diario cuando era de deportes. Y luego llegaba a la clase de deportes. Y te tenías que ir a decirle. Pues, lo que pasa es que a mí se me confundía cuando yo no. Es que yo no me iba a vestir. Pero como pensaba que yo era cuando el lunes. Me, mi mamá. ¿Puedo jugar aún así fútbol? No. ¡Ah, no mames! Entonces, era horrible. Pero me daba mucha risa. Entonces, en mi primaria era uniforme diario y deportes. Y en la secundaria era igual. Diario y deportes. Obviamente, el uniforme cambiaba ya de secundaria. Para que no se confundieran los niños de primaria con los de secundaria. Y en la prepa era pantalón de mezclilla. Y la camisa de diario y el suétero de diario. Entonces, un amigo que se llamaba Michelle. Llegó el día de secundaria, primer día de secundaria. Con pantalón de mezclilla y con la camisa de diario. Como si él subiera en prepa. Entonces, fue la pinche comida de... ¡Ay, el grande! Ya llegó el grande de prepa. Y ya. Entonces, en la segunda ya estaba en primero E. Me acuerdo perfecto. Pinche salón de la verga. Casi no existe nuestro salón, ¿no? Y yo tenía unos amigos que se llamaban Max y Andrés. Que eran muy amigos míos desde primaria. De hecho, el papá de Max me ayudó a conseguir uno de estos juguetitos que están acá. Los gelocos que tengo por acá. Entonces, bueno, ahí que ya. Si me peleé con Max en la secundaria por una pendejada. Porque Max era fan del Cruz Azul. Y yo le voy a las superchivas rayas del Guadalajara. Y ese torneo, en el 2006, las chivas fueron campeonas. Y Cruz Azul, como un año más, valió verga. ¿Qué pasó? Max se emputó. Nos peleamos y nos agarramos a vergazos en un lugar que se llamaba El Silo. Ahí en la escuela. Era como un granero. Entonces ahí nos empezamos a agarrar a vergazos. Y llegó el perfecto y corrimos para que no nos reportaran. Pero yo fui a los lockers después de esa putiza. Y justo después de la putiza, el pinche Max empezó a aventar un rumor de que... Es que Daniel se fue llorando a los lockers. Cosa que no era cierto. Si soy muchillón. Soy muchillón, pero no lloré. Entonces ahora ya tenía que luchar contra la crítica social de que... ¡Ah, pinche Daniel! ¡Puto, güey! Entonces viví ese año de secundaria así. Luego me cambié de secundaria y ya fue otra experiencia, ¿no? Empecé a vivir nuevos putazos de la vida. Y luego a los 15 años que ya estás en tercero de secundaria, empiezas a vivir como los cambios, las etapas de la vida. Fíjense que ahorita que lo pienso es un ciclo, ¿eh? O sea, porque de chiquito vas a primeras comuniones, vas a bautizos, ¿sabes? Porque eres un niño. Si eres un bebé, vas a un bautizo. Si eres un niño, vas a primeras comuniones, a confirmaciones, ¿no? De repente llegas a los 15 años y vas a fiestas de 15 años. Gente de otros países aquí en México saben que hacemos fiestas de 15 años, ¿no? Entonces, fui, obviamente fui chambelán porque el pinche barrio, no sé, seguro sí, pero yo no las tengo. Yo no las tengo, si no, ya las hubiera subido. Era chambelán, gente que no entienda qué vergas es un chambelán. Son estos, la quinceañera se viste como princesa de Disney y los chambelanes son sus, como, sus príncipes, pero morenos. Y hacen que la princesa baile cabrón y la cargan y así, ¿no? Entonces yo fui chambelán de varios amigas. Y es tu primer encuentro con el de, ay, me voy a poner un traje, me voy a poner una corbata. No sabes hacerte nudo de corbata, que eso es totalmente comprensible. Yo tengo 25 años y a la fecha no tengo puta idea cómo hacer un nudo de corbata. Me hago un nudo de corbata y parece una ojeta larga ahí nomás. Entonces, este, comprens de las que ya están hechas y nomás la engrapan y ya chingaste a tu madre. Sí, es muy complicado, niños. No, no, a ver, no pierdan el tiempo en eso, neta. Si son chavos que no saben hacer nudos de corbata, no pierdan el tiempo aprendiendo a hacer nudos de corbata. O sea, aprendan mejor a ver cómo verga se prende un boiler. Porque ya hay corbatas que se hacen, entonces ya. Entonces ahí empieza como la primera, el primer approach, ¿no? Contra, contra la, ya eres un medio, no adulto, pero estás a punto de ver, te interesan las niñas, te interesa que te vean guapo, tienes que lidiar con este pedo de voy a empezar a bailar, a ver cómo bailo. Porque realmente, digo, seamos honestos, en México nadie tiene esta charla con tu papá de Papá, me enseñas a bailar. Claro que sí, hijo. Nadie, nadie. O sea, si con trabajo tienen la de sexualidad, con mucho menos de Papá, me enseñas a bailar, la de suavemente de Elvis Crespo. No, no pasa eso jamás. Entonces aprendes como con tus tías las gordas de ¡Vamos a bailar esa, hijo! No quiero, tía. Ah, ya, ya cuando entiendes, estás ahí en la pieza de No quiero, tío, me iba a la vez, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué estás diciendo? Así, entonces cuando estás en los 15 años empiezas a enfrentarte con eso y también con el alcohol. Estás enfrentándote a los 15 años hijos de su puta madre que no pueden tomar a esa edad, pero si algo nos vale verga a los 15 años es el hecho de no tomar. Entonces, mi consejo es no tomen. Si tienen 15 años, 16 años, 17 años, no tomen. 18 años tomen poquito, 19 años poquito más y así. Hasta que digan, no, ya lo voy a dejar un chingo de tiempo porque, no mames, ¿no? Entonces, eh, no tomen. Entonces, pero ahí como somos más gandallas, pues buscas, buscas a ver dónde verga. Y siempre hay un mesero ahí que te hace el pano, ¿no? Y el mesero, bueno, pues dame la cama, le das la lana y te ven tus curvas y tus palomas. ¿Cuántos de nosotros, gente que está escuchando este Focas, eh, no nos empedamos en unos 15 años? Y era un pedo llegar a tu casa. Tengo la anécdota de uno de mis primos. Eh, Sebastián, Sebastián Horta. Que voy a ver, voy a ver si le puedo marcar. A ver si me contesta. Ya chingaste a tu madre. Eh, donde lo cacharon. La primera vez que lo cacharon, eh, pedo. Que mi primo venía de unos 15 años. No me acuerdo si era de unos 15 años. Yo no. De una fiesta X, pero pues estaba morrido. Pues el 2000, cabrón. Eh, y llegó el cabrón y su papá lo venía en puta de... Ay, hijo de su puta madre. A ver, vamos a buscarlo. Entonces el Sebas venía como hasta el ano. Y mi tío lo venía. Le preguntan en el coche. Sebas, ¿tomaste? Y Sebas no podía ni hablar. Ahí está, mira. Ya me contesto. Bueno. Bueno. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces? Tarea, ¿tú? También. Oye. Eh, estoy grabando el podcast, güey. ¿Quieres qué? Estoy grabando el podcast. Ajá. Y estoy platicando anécdotas de... Cuando estás en los 15 años y te empiezas a empedar, güey. Sí. ¿Me puedes platicar la que tu papá te cachó y te hizo meter la llave, güey? Es que está aquí. Está aquí tu papá, güey. Estoy grabando esto, güey. Estoy grabando esto. Este... Como ya la pelea, ya lo platica con su... Sí, este... A ver, cuéntame, güey. Pues es que... A ver. O sea, acá. Ajá. Pues eran mis primeros 15 años, güey. Ah, sí, eran tus primeros 15 años. Ajá. Sí, eran los primeritos. Ajá. Y este... Y pues ya, sí, estuvo bien el pedo. Que la chingada me había comprado un traje nuevo justo, güey. Ajá. Y... Acá chingaban, güey, la neta. Ajá. La perra. Ajá. Y este... Era de suburbia, no se crean. Ya, no, pues que te vemos acá a las 12. Ajá. 12 y media. Ajá. La hora prudente, ¿no? Para llegar. Sí, está. No, está saliendo ya. Ajá. Está para terminar. Ajá. Y ya, pues en eso, pues yo me sentía pedón. Pero no sabía de qué pasaba, güey. O sea, estabas apenas viendo qué pedo con la peda. Sí, o sea, apenas estabas diciendo, ay, güey, qué pedo. Ajá. Variadón, no. Me siento raro, ¿no? Ajá. Oye, estoy hablando raro. Ajá. Ajá. Y pues ya, güey, me subo. ¿A dónde? O sea, a la camioneta, o sea, ya, sí, ya habían llegado por mí los vi. O sea, ya de regreso. Después de los 15 años te subes a la camioneta y llevas camino a tu casa. Sí, no, no, o sea, ya, justo subiéndome al carro. Ajá. Me volteé a ver. Tu papá. Para esto, güey, ya había perdido el saco, cabrón. Había perdido el saco, hijo de tu puta. Así, antes de los 15 años me dice, no te quites el saco, no pidas el estilo. Ajá. O sea. Y yo así, no he quedado. Y ya, este, se me ocurrió dejarla en la silla donde me sentaba, güey. Ajá. Y yo, verga, ¿dónde está, cabrón? Ya no han llegado y yo así, verga, que ya me lo chingaron. Así había sacos, pero, pero, no, 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 ni combinaba con mi traje, güey. No lían a ti, ¿no? Como cuando se te pide la chamarra. Ajá. Ajá. Y este, ya, me subo a la camioneta, me ve, porque me subí atrás, miran mis papás los dos. Ajá. Me ve, me dice, y el saco. ¿Y tú cuál saco, no? Ajá. Y ya, y el saco, no, pues, no lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentro? Es que la chingada y así. Ajá. No, me bajé a buscarlo, pero para esto ya hablaba así, raro, güey. Ajá. Y me vuelvo a subir, no, pues que no está. Y me empieza a dar en la madre, su puta madre. Ajá. Así, lleva al coraje, güey. Ajá. Y ya, pues, llegamos a la casa, me dijo, este, ah, porque me vio que caminaba raro cuando bajé la camioneta. Ajá. Y, este, mete la llave. ¿Te dijo eso? Sí. Fíjense, fíjense lo que, fíjense lo que le dijo mi tío, mi primo, ¿qué te dijo? Abre, abre, así, ten. Te dijo, mete. Te dio las llaves. Te dio las llaves y te dijo, abre. Abre, tú abre. ¿Y qué hiciste, cabrón? Y yo, puta madre. Así, me tambaleando, güey. No entraba la pinche llave, cabrón. Y ya, así como pudo, entró. Como pudo, entró. Ajá. Me meto, así, vamos por el pasillo. Ajá. Y tengo una pared, güey. Ajá. Tengo una pared, voy caminando. Pero mi papá venía atrás porque entró atrás de mí. Ajá. Fui caminando. Madre, güey, que me dio un vergazo, güey. Ajá. Pero de lo pedo que iba, güey. Ajá. Lo volteo y dije, ya, vale, madre, güey. Y sí, yo, imputadísimo. Mi papá todavía me dio una chinga y tal. Ajá. Pues muchas gracias, carnal, por la lejota. Cámara, ya me voy a la verga. Cámara. Vale, bye. Bye, güey. Bye. Como ven, mi tío le dijo, mete la llave. Y ya que vio que Sebastián metió la llave y estaba hasta el ano, y en sus primeros 15 años le dio una potiza. Porque así es. ¿Tienes que vivir eso? Pues sí, güey. Si no lo han vivido, mejor esperense. ¿Para qué chingados se empiezan a tomar los 15 años? Sebastián que ganó una potiza y una cruda de la verga. Qué bueno, por pinche tomón. Pero bueno. Y después de que llegas a los 15 años y empiezas a ver este pedo, pues ya empiezas como a ver a las niñas. Y así, ay, mira, mi amiga del salón. Ya, ya, ya. Empiezas a ligar. Y hay los chismes de los 15 años. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los chismes de los 15 años? En mi secundaria y en la comunidad de mis escuelas, había una página que se llamaba La Jaula. ¿Se acuerdan de La Jaula? Sí, La Jaula. Donde en La Jaula eran puros pinches. Ya, ¿está bien? Pinches chismes que había en La Jaula. ¡Pati, el cuarto B era el Kipling, era una zorra! Así, ¿no? Y pues zorra, ¿por qué era una zorra? Pues se besó con Toño en la pista. Esos eran los chismes de La Jaula, ¿no? Era como un Facebook de pinche gente chismosa, ¿no? Entonces, después de los 15 años, entonces eran los chismes de, ¡y güey! ¿Se acuerdan de que se emborrachó un güey? No sé qué, ¿verdad? Esos eran todos mecos. Y después de los 15 años, pues empiezas ya a escalar a otro tipo de fiestas. ¿A qué escalas? Pues a graduaciones, ¿no? Todo el mundo se gradúa de la prepa. ¡Ay, la graduación de la prepa! Y después de la prepa, ¿a qué escalas? ¡No, pues es que ya este güey se está graduando de la universidad! ¡Ay, vamos a la graduación! Entonces, es bautizos, comunión, confirmación, 15 años. Graduaciones, que ya sea de prepa o de universidad. Y después de las graduaciones de la prepa o de universidad, ahí empieza lo culero, que a la par es lo verga. ¡Las bodas! Las bodas me maman porque es una fiesta impresionante. Ya estás grande, ya tienes conciencia de lo que haces, ya sabes bailar, ya sabes ligar, conoces a gente nueva, hay gente que está motivada por este río del amor. Entonces, es una vibra muy chida. Al final hay mariachis y chelaquiles. ¡Cagadero! ¿No? Pero el tema no es eso, sino que ves que tus amigos empiezan a casar. Esto lo dije, no me acuerdo en qué podcast, o no lo dije, o lo dije en la tele, no me acuerdo en dónde verga lo dije, pero mi amor de primaria, mi amor de primaria que se llama Sofía de la Selva, con ella tuve todo mis primeras veces, era mi primera novia, mi primer beso, y así, ¿no? Ya le llevo un anillo, y la neta sentí bien bonito. No le mandaba mensaje, le mandaba un mensaje. Le dije, pues sentí bien bonito. Dije, ay, qué cool. Pero también dije, pues no que te ibas a casar conmigo, hija de tu chingada, mal. Pero pues obviamente no, porque es que tomamos caminos diferentes, y Sofía de la Selva, Sofía de la Selva Morales, es dentista. Entonces de repente todos mis amigos ya se empiezan a casar, y yo tengo 25, y es como de, no mames, qué pedo, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Entonces como que se viene la ola del casocio, y dije, no, en una de esas me va a agarrar, a mí bien distraído, hombre. Y después de esas fiestas de las bodas, ya vienen los baby showers otra vez. Y ya viene el, ¿cómo se llama? El gender revela, ¿no? O sea, vamos a ver si es niño o si es niño, y también anda a ser un cagadero. Y de repente te das cuenta que ya estás yendo otra vez a bautizos, pero de adulto. Tú ya eres un adulto, y ya vas a loco en la pinche fiesta que empezaste, hijo de tu puta madre. Y ves a los payasos haciendo sus juegos que tú jugabas. Ves a los pinches magos haciendo los trucos que tú hacías. Entonces, de repente te das cuenta que estás sentado en una silla, en la silla de los adultos, comiendo la comida de los adultos, y ves que a lo lejos están los niños en la mesa de los niños con las sillas de colores de los niños de plástico, esas culeras, comiendo nuggets, o comiendo, si eres pobre, si no, si eres pobre no son nuggets, si eres pobre, sándwich con el queso todavía con el plástico, y caliente, ¿no? Entonces, tú estás viendo cómo los niños están haciendo eso, y tú eres un adulto. De repente ves que el payaso dice, vamos a jugar, vamos a jugar a este juego, el primer niño que me traiga el zapato de su papá va a ganarse un premio. Y te das cuenta que tú ya tienes un zapato en la mano listo para darle a algún niño. Y en ese momento dices, qué verga, ahora sí que estoy adulteando. Y ahí, es donde te das cuenta que viene la primera sección del podcast. Adulteando. Adulteando, señores, señores, ¿vieron cómo pasé a la sección de una manera súper smooth, súper lista, súper inteligente, sin que nada de ustedes se diera cuenta se las metí hasta adentro como cloche de bocho. Entonces, hoy en la sección de adulteando vamos a decirles cómo no embarazar a... No es cierto, vamos a hablar sobre, me estaban preguntando como dirían los influencers, me estaban preguntando mucho, me estaban preguntando cómo lavar la ropa, cómo no... cómo no... cómo hacer que no... Cómo evitar que les hagan pelusas a la verga, no es cierto, a la ropa. Entonces, es muy sencillo. Para empezar, y esto lo aprendí a la mala. De hecho, hay un bind por ahí, lo voy a buscar y se lo voy a poner aquí, donde mi abuela me dice... ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes servilletas en las bolsas de los pantalones? Me llenas la ropa de pelusa, hombre. Y es la neta, señoras y señores, si ustedes lavan y les sale pelusa la ropa, es porque están dejando pendejamente tickets de vouchers o de cualquier pendejada o servilletas o cualquier pinche papel en la bolsa. ¿Qué pasa con eso? Que lo dejas en la bolsa y, pues, vale verga. Cuando lavas, se hace mierda el papel y... ¿No? Como cuando sale Venom con Spiderman, así, pero de servilleta. Entonces, mi recomendación aquí de adulteando es no metan a lavar sin meter cosas en la bolsa. Ahora, si ya les salió pelusa porque son pendejos igual que yo, no importa. Los pendejos podemos seguir viviendo esta vida llena de fracasos. ¿Cómo? Van a comprar, hay unas madres que son quitapelusas, ya sea que es un cepillo que es como... Y así van a quitar la pelusa o hay unas que son como una estampa, literal. Es un rollo como con una estampa y la pasas sobre la playera lo chingados tenga pelusas y eso va a quitar la pelusa porque se va a quedar pegada. Ahora, Daniel, no se va a conseguir eso, está bien complicado. Vayan a una puta papelería y compren masking, compren cinta canela, cinta limón, cinta tu puta madre y péguensela en la blusa y con eso cuando la despeguen se va a ir la pelusa. Ahí está el consejo de adulteando. Si van a lavar o traten de usar ropa de jabón para... Si van a lavar ropa de color usen el jabón de ropa de color para la ropa de color. Si van a lavar ropa blanca aprendan, chavos, aprendan a separar la puta ropa de color porque si no le voy a hacer un puto cagadero. Pero bueno, esa es la sección de adulteando. Entonces, ¿saben que puedo hacer esto? Fíjense. Hay gente de Spotify y de iTunes. Esto es un sonido que estoy haciendo con mi lengua, eh. Fíjense. No es con la garganta, no es con la lengua, es con la lengua. Esto nos sirve de un carajo, pero yo puedo y ustedes no. Y si sí pueden, manden un video en el grupo de Jesús Compra diciendo yo sí puedo, pendejo. La recomendancia es sin lugar a dudas, sin temor a decirlo, sin temor a olvidarlo, la recomendancia es la serie, una serie, una serie, una serie que a mí me gusta mucho que es la serie donde sale este magnífico coche naranja. Daniel, yo estoy en Spotify y en iTunes, no sé qué coche naranja es. No se preocupen, es un Dodge Charger de 1969. Es un coche naranja que se llama el General Lee, que por cierto el General Lee es un general que estuvo en la guerra civil, guerra y recesión en Estados Unidos, era un general del sur, creo. Pero bueno, este coche es una historia de unos primos que tienen una granja con un tío, que son como de esa, esa gente de Texas que habla bien raro, ya sabes cómo, el cliché de los tejanos. Tiene una granja donde destilan whisky, de hecho hay una película, mucha gente conoce este coche y esta, esta, serie de The Dukes of Hazzard, porque sale una película con Johnny Knoxville, otro güey güerito y Jessica Simpson siendo deliciosa y gente así. Pero es un remake porque esta es una serie original de los setentas, entonces salía en Warner, era The Dukes of Hazzard. De hecho, uno de los protagonistas, uno de los primos de la serie que se llama Bo, Bo Duke, él era el papá de Superman en la serie de Smallville, o sea, de Superman este, ¿cómo se llama? Bueno, ya saben cuál es la serie de Somerset, Tom, se llama Tom, esto estoy seguro se llama Tom, no, no lo busques, hay que acordarnos, se llama Tom, mi mamá, porque la gente que está escuchando esto y si sabes cómo, se llama, ay, le está gritando ahí en su cara, ay, Tom Welling, pendejo, se llama Tom Welling, Tom Welling, el Superman de Smallville, el papá de Tom Welling era el mismo que se haría en esta serie de Bo, de Bo Duke, entonces, vean la serie, está ahí en YouTube o, búsquenla, o en DVDs, es una serie muy entretenida, está muy caro, si les gustan los coches y si les gusta este pedo de aventura de, just good old boys, ¿no? Es una serie country de los 70's, está muy padre, y si también les gustan las series de los 70's, bueno, luego les recomiendo otras, pero bueno, esa es de mis favoritas por el coche, esa es la recomendancia, muy bien, ¿qué falta de sección? Shower Roller, la, la vamos a poner otra vez aquí, ¿verdad? La Shower Roller, Matiz, mis amigos de Matiz, este es una Shower Roller por si andan dolidos, yo la neta no ando dolido, pero es una de mis favoritas, porque Román Torres, uno de los cantautores más chistosos que tiene el mundo, hizo esta rola junto con el favor preciado, la rola se llama a olvidarte, y neta, pongan la rola, si están dolidos, lloren con esta rola bañándose, porque no hay nada más bonito que llorar bañándose cuando estás dolido y con ese tipo de rolas, porque puedes sacar todos los fucking mocos que quieras, puedes estar diciendo, ¿por qué? ¿por qué? no mames, ¿por qué? ¿qué pedo? ¿qué? 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 bueno mames, ¿por qué? así, pero sí, oye, la gente se ve fea cuando llora, solo, la única persona que no se ve fea cuando llora es Victoria Rufo y está, eliga, bueno, Phil, pero todo mundo, nadie llora como, y bueno, mi novia, mi novia llora bonita, mi novia está así y cuando llora, está triste y de sus ojazos hermosos salen unas lágrimas, perfectas, y yo lloro como, yo sabes que lloras que realmente no sabes si lo que tienes aquí en la boca es moco o baba, es como, lloren, escuchando la canción de A Olvidarte, si no saben cuál canción es la de te fuiste así, como arena entre mis manos, simplemente el tiempo se me agotó, mejor así, así, entonces, escúchenla, porque hay una frase que dice, hoy solo pido, y así, entonces, escúchenla, La Chabrola A Olvidarte de Matiz, y si también son fans del grupo, síganlo, síganlo, mis amigos de Matiz, quiero mucho a Román, quiero mucho a Pablo, que voy a darles unos datos rápidos de Matiz, ustedes saben que Matiz son tres amigos que quiero mucho, ¿no? Román Torres, Pablo Preciado, y Melisa Lilian, una mujer increíble, no la quiero mucho, entonces, Matiz, aparte de cantar hermoso, se me está yendo la voz, pero no importa, aparte de cantar hermoso, Matiz, componen canciones, van a decir, Daniel, ¿qué canción compone Matiz? ¿Qué de cuando? que nos gusta a todos, ¿no? canta, digo, compone canciones, como, para gente como Yuri, para gente como Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán tiene una canción que escribió mi amor hermoso que se llama Ramón Torres, la canción se llama Fue como fue, te robaste la herana, tuviste a tus pies, no sé, y en el disco de Matiz, en el disco sube, primer disco, viene una versión acústica, en la versión de lujo, donde la canta Román, la canción que escribió, y está verguísima, porque Román la canta como, fue como fue, se robaste, entonces, está muy verga, esa rola, también escribió para Carlos Rivera, la canción, no eras para mí, esa la escribió Pablo Preciado, y Pablo también ha escrito un putero, un putero, un putero de gente, entonces, búsquenla, búsquen las rolas, que, también para Cristian Castro, no la de, así era ella, también escribió, Román, para, Romano Pablo, para Cristian Castro, entonces, esa es la Shower Rola, señores y señores, eso fue todo, por, seguimos continuando, episodio 11, muchas gracias, por escuchar, muchas gracias, por estar presentes, gracias, por seguir dando cariño, por seguir siendo buen pedo, en todos, en todo el grupo, por apoyarse en el grupo, muchas, muchas gracias, me da un chingo de gusto, ver que estamos haciendo una comidad bien cool, porque se trata de, de juntar gente con buena vibra, y ser un equipo, todos, eh, espero que les haya gustado el podcast, si les gustó, digan, ah, si me gustó, no me gustó, y así, perdonen ustedes la voz, que se me estaba yendo ya al final, pero, ando, lacerado, de mi garganta, si alguien dice, ah, seguro te metiste la verga, no, no fue la verga, fue el cansancio de voz, porque a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo, entonces, señoras y señores, eso fue todo, por, seguimos, continuando, los quiero mucho, quien va a despedir ahora esto, ya me voy, oye, creíste que te iría sin despedirte, no, Brian, no creerí que me iría sin despedirme, eso, fue todo, bye, and I see you again, vamonos, no grabé, no es cierto, no es cierto,